Cuando termine el cine Te quiero ir pa' tu casa ¿Para qué platiquemos? Mientras negrita Tomasa Tomasa no te preocupes Yo soy un tipo modesto No importa lo que me dices Me gusta mi cafecito Y en el caso de que Tú no tengas café Pasaré la noche tomándote Y en el caso de que Tú no tengas café Pasaré la noche tomándote Y en el caso de que Tú no tengas café Pasaré la noche tomándote No importa Tomasa Tomaré lo que tú me des Si no tienes café Me conformo con té Y en el caso de que Tú no tengas café Pasaré la noche tomándote Pasaré la noche tomándote Tomaré, 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 tomaré mi té Y no me cansaré En el caso de que Tú no tengas café Tú no tengas café Y en el caso de que Pasaré la noche tomándote Y en el caso de que Tú no tengas café Y en el caso de que Tú no tengas café Pasaré la noche tomándote Si no tienes café Si no tienes café Si no tienes café Me conformo con té En el caso de que Tú no tengas café Pasaré la noche tomándote Contigo, contigo Estaré, estaré horas y horas Tomaré, tomaré lo que me sirvas Y en el caso de que Tú no tengas café Pasaré la noche tomando té Vámonos, vámonos pa' tu casa, Tomasa Pasaré la noche tomándote Vámonos, vámonos pa' tu casa, Tomasa Pasaré la noche tomándote Yo prefiero café más vinay Pasaré la noche tomándote Té con limón, té con limón y con miel de ameja Pasaré la noche tomándote Y tampoco quiero licor que me hace daño Pasaré la noche tomándote No te apure ni ni, no, no te apure ni ni Pasaré la noche tomándote Tomándote, té, 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 té Pasaré la noche tomándote ¡Mira mami! Si no tienes café ¿Qué va? Pasaré toda la noche Domandote 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 Domandote